Hola a todos, Carlos de DS Booster por acá. El video que les traigo el día de hoy es algo que les puede beneficiar a muchos de ustedes. De hecho, me ha estado beneficiando a mí y a mi negocio de eBay, Dropshipping, y otros negocios todos relacionados con eBay, donde tener una cuenta bancaria asociada a tu cuenta de PayPal, que tu cuenta de PayPal está asociada a tu cuenta de eBay, es sumamente importante, ¿ok? Hace unos días hice un video mencionando este tema, de cómo Pioneer me ha estado funcionando a mí para poder retirar dineros de PayPal, Estados Unidos, y poder retirar de Pioneer a mi cuenta en mi país o a otra cuenta bancaria en los Estados Unidos con muchísima facilidad, ¿ok? Si ustedes son nuevos a Dropshipping e eBay y están viendo cómo iniciar en este negocio, les quiero mencionar que Pioneer es una herramienta que es como un banco virtual, no es un banco real en los Estados Unidos, sin embargo, permiten tener un número de cuenta, un número de routing, como se le llama, y estas dos cosas son necesarias para poder asociar tu cuenta bancaria a una cuenta de PayPal. Entonces, básicamente, uno solamente pone esta cuenta de Pioneer en tu cuenta de PayPal, confirma la cuenta y listo, ¿verdad? Ya vamos a poder empezar a retirar dineros de PayPal a Pioneer, y Pioneer tiene la facilidad, ya lo mencioné, de retirar dineros a cualquier banco en el mundo, hasta donde sea, hasta ahora. Puede que haya algún país que esté excluido, en caso de que sea así, y sea tu país, por favor, déjalo abajo en los comentarios, para poder saberlo, y para poder ayudar a otras personas que estén viendo este video. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este video si hace poco había hecho un video sobre Pioneer? Básicamente, Pioneer sí funciona para retirar dineros, pero, PayPal tiene alguna forma, al menos este es en mi experiencia, que me pasó en estos días, por eso estoy haciendo este video de update o de actualización, PayPal de alguna forma como que sospecha que la cuenta bancaria que uno asoció a PayPal es de Pioneer, ¿ok? Y eso, bueno, no tiene nada de malo, no se acabó el mundo, la cuenta no está en problemas, simplemente PayPal lo sospecha, y PayPal no es muy amigo de Pioneer, porque Pioneer es la solución para todos nosotros, los latinoamericanos, y PayPal no está muy convencido, ¿verdad? Básicamente no quieren arriesgar su negocio, y por eso echan para atrás a personas que usan Pioneer, pero yo, bueno, he logrado descubrir o entender cómo, pues, asociar esa cuenta de Pioneer sin problemas y poder retirar dineros y seguir vendiendo en eBay y retirando los dineros de PayPal a Pioneer, y bueno, es muy simple. Básicamente, así es el proceso, ya muy paso por paso. Número uno, obtenemos la cuenta de Pioneer. Abajo en la descripción, por cierto, dejo un enlace o un link, es un link de referido, básicamente lo que esto hace es que si ustedes se suscriben con este enlace y tienen creo que muchas ventas, como mil dólares a Pioneer, pues ambos, ustedes y yo, vamos a ganar un extra, creo que 25 dólares, así que bueno, de nada les cuesta, y todos nos beneficiamos, entonces, es una forma como de mostrar agradecimiento por este video, porque ahora sí les voy a explicar cómo se hace. Número uno paso, es este, creamos nuestra cuenta de Pioneer, tenemos un número de ruta, de routing, y un número de cuenta, account number, y luego vamos a Paypal, colocamos estas dos, luego, número dos, esperamos por, le damos confirmación por depósitos, ok, confirm by trial deposits, se le llama así en Paypal, eso dura dos días, a veces tres, entonces, nos caen esos depósitos de Paypal a nuestra cuenta de Pioneer, son unos depósitos de centavos, como 0.03, 0.05, y Paypal te va a preguntar, ok, ¿cuáles fueron esos depósitos? Por favor, confirma aquí el monto de estos dos depósitos, ponemos 0.03, y 0.05, si fuera el caso, que esos fueron los depósitos, le damos ok, y listo, ya podemos, tenemos asociada nuestra cuenta de Payoneer, a nuestra cuenta de Paypal, sin embargo, a este, me pasó que en algunas cuentas, unos días después, la cuenta bancaria de Payoneer, en Paypal, desapareció, y yo dije, ¿por qué esto pasó? Esto está extraño, y luego pasó en otras dos o tres cuentas que yo tenía, de Payoneer y de Paypal, simplemente llamé a Paypal, y les dije, hola, y obviamente no hay que decirles que es de Payoneer, porque si no vamos a tener problemas, hay que ser precavido, igualmente, una cuenta de Payoneer, no es que el banco, el banco que asociamos a la cuenta de Paypal, es Payoneer, Payoneer no es un banco, sino que Payoneer tiene como un convenio, con bancos como Bank of America, como First Century Bank, como Federal Savings Bank, algo así, Federal Savings Communion Bank, creo que era, pero bueno, tiene como convenios con esos diferentes bancos, entonces uno le dice, hey, vieras que mi cuenta bancaria del Bank of America, la asocié hace unos dos o tres días, en mi cuenta de Paypal, pueden ver que, de hecho, y esto lo sé, porque ellos me lo mencionaron, entonces se los digo a ustedes, para que lo digan, pero cuando hago el teléfono, es que estoy hablando con Paypal, y cuando quita el teléfono, es que estoy hablando con ustedes, bueno, entonces, ahora sí, uno le dice a la gente de Paypal, hola, este, mi cuenta del Bank of America, fue asociada, hace unos dos o tres días, usted puede verlo ahí, en el sistema, estoy seguro que usted lo puede ver, que yo confirmé una cuenta bancaria, usted la puede ver, ellos le van a decir, sí, este, sí la podemos ver, parece que sí, fue asociada, pero desapareció, entonces uno le dice, sí, verdad, que extraño, no entiendo qué pasó, esta es mi cuenta personal, de cheques, y la uso para poder, pues, retirar los dineros de Paypal, apenas estoy aprendiendo a hacer este negocio, quisiera ver si ustedes me pueden ayudar a habilitar esta cuenta bancaria, en mi cuenta de Paypal, por favor, ellos van a decir, sí, no se preocupe, bla, 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 y listo, básicamente, pues, una pregunta más, una pregunta menos, pero la idea principal es esto que mencioné, decirles que yo asocié mi cuenta bancaria hace unos días, todo estaba bien, no entiendo por qué desapareció la cuenta bancaria, usted, señor agente de Paypal, puede ver la cuenta bancaria, solo paréntesis, eso lo sé, porque me lo mencionaron, entonces, ellos van a saber que uno sabe de lo que está hablando, y bueno, eso básicamente funcionó, para múltiples cuentas de Payoneer que yo tengo, que tuve que llamar a Paypal, y es así como funciona, entonces, bueno, este pequeño consejo, es para que ustedes puedan habilitar, y empezar a moverse en este negocio, para terminar, este, quiero decir tres cosas, o cuatro cosas, tal vez, de cómo estoy yo utilizando Payoneer, yo lamentablemente, si ustedes me han venido siguiendo, eBay, y me asocié mi cuenta primera, y yo tuve, me complicó muchísimo las cosas, estuve un par de meses sin poder estar en este negocio, sin embargo, seguí aprendiendo y aprendiendo, tuve que ver que, era necesario tener una cuenta nueva, de eBay, este, se llama Stealth Account, una Stealth Account, se usa cuando nuestra cuenta de eBay, principal, ha sido suspendida, y bueno, es todo un nuevo mundo, que uno tiene que aprender, para operar, este, tiene información en los Estados Unidos, uno puede usarla para, este, poder vender, y hacer dropshipping en eBay, que es lo que yo he venido haciendo, con las cuentas Stealth, por ejemplo, si quieren, si tienen más, quieren más información sobre esto, tengo videos relacionados, acerca de Stealth Accounts, creo que voy a dejar en los comentarios, la playlist, de este tipo de cuentas, cómo se usan, también, lo siguiente es, este, es sobre Pioneer, voy a dar el último consejo de Pioneer, que les puede beneficiar muchísimo, a todos ustedes, al puro, puro final, de estos consejos, estas últimas cosas, que les voy a decir, para que se queden esperando, bueno, la segunda cosa es, DS Booster, es un software que yo he construido, es el software que yo he estado utilizando, para hacer dropshipping, por los últimos 5, 6 meses, todavía está en construcción, nos faltan detalles, para tenerlo perfecto, pero ya estamos utilizándolo, tenemos una pequeña comunidad, que ha sido, ha querido formar parte, de nuestra comunidad, es muy agradecido con todos ellos, vamos mejorando cada día, si ustedes quieren aprender, más de DS Booster, y cómo utilizarlo, también, abajo en la descripción, les dejo eso, ahora sí, Pioneer, hay una persona, hay una persona, que trabaja en Pioneer, directamente, que yo tengo, acceso a esta persona, lo conocí por un grupo, un amigo mutuo, que teníamos, y él me ha estado ayudando, a aprender de Pioneer, a colocar las cuentas, crear estas cuentas, de Pioneer, para que yo pueda, retirar mis dineros, si ustedes, están interesados, en, en esto, en conocer a esta persona, para que les pueda ayudar, él solo habla inglés, eso se los tengo que hacer saber, pero, este, usen el link, de abajo, de referido, porque esto va a poder, habilitar en el sistema, que estamos conectados, ustedes y yo, de esta forma, después me escriben, en Facebook, un mensaje privado, simplemente díganme esto, hola, usé el link de referido, este, conéctame, con la persona en Pioneer, y me dan su número, de Whatsapp, porque lo que tengo que hacer es, y espero que, uy, eso puede ser malo, bueno, yo les voy a dar, sí, porque van a bombardear, a esta persona con mensajes, pero bueno, él me dijo que él les puede ayudar, así que yo no me hago responsable, este, les voy a dar el número, de Whatsapp, de esta persona, él se llama Kenneth, Kenneth, él es de Asia, bueno, nada más le dicen, hola Kenneth, vengo de Carlos Carranza, me dijo que tú me podías ayudar, a colocarle, en cuenta de Pioneer, y listo, él les va a ayudar con esto, para, sin ningún costo adicional, él se está feliz, de saber que yo tenía un canal de YouTube, y que podíamos, pues, conectar a las personas, porque a ellos les interesa, que más personas vengan a Pioneer, y puedan beneficiarse, de esta herramienta, bueno, esta herramienta nueva, de esta plataforma, entonces, bueno, básicamente, ahí les dejo el contacto, agréguenme, me escriben en Facebook, me dicen hola, lo que les dije ahorita, y listo, eso sería todo por ahora, una pequeña actualización en Pioneer, y cómo usar este pequeño consejo, si ustedes ya tienen su Pioneer, para que puedan llamar, y habilitar su cuenta bancaria, ya yo tengo como tres o cuatro, o más, ya no sé, que están funcionando, sin problemas, y bueno, hay más que, cuando me vuelva a pasar ese problema, pues voy a llamar, y hacer este procedimiento, que les expliqué, a veces no va a funcionar, entonces hay que volver a llamar, una segunda vez, se me olvidó mencionar eso, una tercera vez, va a funcionar eventualmente, porque no todos los agentes de PayPal, son iguales, alguno de todos, va a acceder, va a ayudar, y todo está listo, eso sería todo por ahora, por favor denle like, comentan y suscríbanse, si encontraron este valor, en este contenido, muchísimas gracias por ver este video, y nos estamos viendo en el futuro, pura vida. ¡Gracias!